El Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, recorrió obras del Plan de Saneamiento Ambiental en el municipio de Lomas de Zamora. Del recorrido participaron el Presidente de ACUMAR, Juan José Musi, el Intendente de Lomas, Martín Insaurralde, y de Lanús, Darío Díaz Pérez. Las autoridades visitaron la planta de tratamiento de residuos que funcionará en los dos municipios y el camino de la ribera donde estaba ubicada la Saladita. En los tres frentes estamos trabajando, bien lo decía el Intendente. Esto es uno de los frentes residuos que hace apenas 15 días visitamos también con el Jefe de Gabinete Avellaneda, que está haciendo exactamente lo mismo. Estos residuos, además de la limpieza de todos los días. Después, en cloacas, el Intendente lo estaba diciendo, invertimos 200 millones de pesos para alrededor de 300.000 habitantes de la zona, de aquí a dos cuadras, en materia de cloacas. Y en materia de industria le vamos a convertir a ya 300 industrias. Reconvertidas significa que ya no arrojan más, teniendo en cuenta lo que significa reconvertir la industria, que no es lo más fácil. Y estamos trabajando en más de 500 planes de reconversión más. Los puesteros fueron ubicados en otro predio y la zona fue parquizada. Se construyó una avenida que llega hasta la Ruta 4 y un mirador. Este recorrido con el ecopunto, con la planta cloacal, con estos miradores, con los lugares de Polos Tecnológicos de Desarrollo Ambiental, nos muestra cómo con la decisión del Gobierno Nacional, trabajando en conjunto y codo a codo con los intendentes, que toman la gestión de verdad, las cuestiones, los problemas, por más difíciles que parezcan, se pueden transformar. Y esto es una clara muestra, reitero. Más de 10.000 puestos estaban bloqueando este camino. Los vecinos y vecinas que tenían circulado de un lado para el otro, para ir a un hospital, a la escuela, no podían hacerlo. Estaba cortado durante décadas este camino que hemos recuperado con el trabajo, con el diálogo, sin ningún hecho de ningún tipo de violencia, dialogando, trabajando, gestionando. Y ahora esto es una realidad y la pueden disfrutar el conjunto de los habitantes, los millones de habitantes de la Cuenca Matanza-Arrochuelo, que vamos trabajando permanentemente en su recuperación. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!